Este domingo 31 de agosto, ahora si amigo jaripellero, la plaza de toros Loma Bonita de Bellavista Cordazar, el Averno del Jaripeo, recibe todo el poder de las dos más grandes ganaderías. Toro por toro, dos bien pesadas. Jugándose toro a toro cada una, un total de 14 toros. Hay muchachitos de a caballo y no es cualquier cosa porque juega el toro más peligroso y asesino del momento, el Furia Roja de la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa. El Furia Roja y reforzando la bravura viene acompañado del peligroso carretonero, el Tapabocas, Tenampa, Perla Negra, Veneno y Alacrán. Los torones del Rancho Loma Bonita de Bellavista, suelta sus cartas más pesadas, el Chiclán, el Abismo Negro, el Garfia, la Bestia, el Mancha Negra, Hechicero y Centenario. Una torada dura de aguantarle el trote, pero a caballo, hermosos lazos y charros bragaos. De allá del estado de Querétaro, los atrevidos de Carranza y dos cuadrillones al comando de Arturo Moreno. El jineteo brilla la espuela del zorrito de Providencia y en el ambiente musical del Merito San Lorenzo. Banda Castañera. Banda Castañera. Los precios son bien populares, la cerveza es corona. Domingo 31 de agosto, 4 de la tarde, Plaza de Toros Loma Bonita de Bellavista, Cortázar. ¡No te lo pierdas! Los toros busca caballos.